Demostrando talento, minuto a minuto, la maquinaria inalcanzable, esto es clase aparte compañero, ni se te ocurra, killer Killer, la maquinaria inalcanzable Yo no sé lo que pasó, ella decía que buscaba el amor, y de repente delante de mí se arrodilló, me lo mamó, me lo mamó, me lo mamó ¿Te viniste? No La maquinaria auténtica La que más gustó Minitecas hay muchas You're no good for me, I don't need nobody Don't need no one, that's no good for me You're no good for me, I don't need nobody Don't need no one, that's no good for me Killer Hemos ensamblado un equipo totalmente nuevo Utilizando las marcas de mayor renombre a nivel del planeta Para conformar Con la música más pegada en Caracas y en los Estados Unidos Contribución Vivo de mayor renombre a nivel del planeta Y de mayor renombre a nivel de mayor renombre a nivel del planeta Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Vamos dar a meia, volta, volta e meia, vamos lá. Cara, deixou meia, vamos dar a meia, vamos lá. Vinha, vamos todos ir andando. Volta e meia, vamos lá. Vinha, vamos todos ir andando. Vinha, vamos lá. Vinha, vamos lá. La música más light del momento. Vinha, vamos lá. Audio e iluminación, totalmente espectacular. Vinha, vamos lá. Vinha, vamos lá. Vinha, vamos lá. Vinha. Vinha.